Cuando vas a venir para quedarte Cuando vas a venir para quedarte Hoy te sientes tan lejos, hijito mío Quizás tú nunca sepas bien lo que pasó Y aunque tu madre sabiendo cómo te quiero Y hijo mío, mira con otro me engañó Si tú quieres saber el contenido Puedes hacerle preguntas a tu mamá Quizás te diga que yo nunca te he querido Y es que no tiene que tú conozcas a tu papá Cuando vas a venir para quedarte 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 Hoy quisiera tenerte yo aquí a mi lado Dime por qué no vienes ni la razón Quizás te diga que su padre se ha marchado Por no decirte que ella a mí me traicionó Eres lo que me queda en esta vida Siento que no me pidas la bendición Aunque muy pronto Aunque muy pronto sé que será divertida Y hijo mío, te llevo en el corazón Cuando vas a venir para quedarte Cuando vas a venir para quedarte Y aunque tu madre te haya dicho Y aunque tu madre te haya dicho No te quiero Hijito mío, yo te adoro Y Dios lo sabe Cuando vas a venir para quedarte Cuando vas a venir para quedarte Y aunque tu madre te haya dicho Yo no te quiero Yo no te quiero Ay hijo mío, yo te adoro Y Dios lo sabe Cuando vas a venir para quedarte Y aunque tu madre te haya dicho Yo no te quiero Hijito mío, yo te adoro Y Dios lo sabe Cuando vas a venir para quedarte 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 Y aunque tu madre te haya dicho No te quiero Ay hijo mío, yo te adoro Y Dios lo sabe ¿Cuándo vas a venir para quedarte? ¿Cuándo vas a venir para quedarte?